Hola gente de Youtube como están, aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo video para este canal, en este video les traigo un suceso oculto del GTA V, que me ocurrió mientras intentaba experimentar algo con dos de los protagonistas, para que entiendan de lo que hablo es necesario que se queden viendo este video completo, por lo que les pediré desde ya que dejen un me gusta en el botón que está debajo, se suscriban y activen la campanita de las notificaciones si aún no lo han hecho, ya que así me demuestran que disfrutan del contenido, agrego también que si les gustaría salir saludados en un próximo video, vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual encontrarán en la descripción y un comentario fijado, es muy fácil de hacer, y no toma mucho tiempo. Pero bueno ahora si, iniciemos. Corría la noche de un sábado, en la cual me encontraba disfrutando un rato divertido en mi ordenador, jugando uno de mis videojuegos preferidos, el GTA V, jugaba con el personaje de Franklin, el cual considero mi personaje favorito, debido a que me recuerda muchísimo a CJ, el protagonista de mi videojuego favorito, el GTA San Andreas. Conducía por esta espléndida ciudad de los santos, con una objetividad, pues, había visto unos cuantos videos sobre curiosidades y cosas que tal vez no conocías del GTA V, y me enteré de un montón de datos que realmente no conocía, por lo que iba en camino a poner uno en prueba, este se trataba sobre una acción que hacen alguno de los tres protagonistas cuando los sigues después de completar una misión, o cuando te los cruzas por allí, si, en el video vi que si lo molestábamos y lo seguíamos por un rato, sea cual fuese el personaje, este en algún momento se molestará, y atacará de manera brusca a nuestro jugador, dejándolo totalmente inconsciente, o muerto. Ya que jugaba con Franklin, quería poner a prueba esto con el personaje de Trevor, así que vine al vainilla unicorn, ya que ahora este era el dueño de este puticlub, para ver si me lo encontraba, y de alguna manera, hacer que se dirigiera a otro sitio, para seguirlo. Entré al club, y había un montón de gente como siempre, las bailarinas haciendo su trabajo, y vaya maravilla, me encontré a Wei, uno de los colegas de Trevor, jaja, este si parecía estar disfrutando al máximo de los servicios del nuevo club de su amigo Trevor, ni siquiera yo puedo llegar a eso, pero bueno, son las ventajas y desventajas de algunas cosas en esta vida tan cruel, por los momentos no veía a Trevor por ningún lado, de verdad, que raro que no está por aquí rodando la zona, o todo ebrio, yo si es verdad que no podía resistirme, por lo que me acerqué a la barra para pedir unos cuantos shots de tequila o whisky, no importaba cual fuese, quería ponerme pedo, ya que Trevor no aparecía por ningún lado, de alguna u otra manera tenía que disfrutar la venida a este sitio tan peculiar. Franklin debería aprovechar la situación para ligarse a la bartender, jaja, solo digo, debería hacerlo, ya que le hace falta algo de compañía, Tanisa se va a casar con otro tipo, ya que ella no quería a un chico en malos pasos como lo es Franklin, ella quería buscar algo mejor, y es así como Franklin perdió a la chica ideal, eso si que es triste, pero para eso está el alcohol, para curar las penas, jaja, ya Franklin se había puesto hasta la madre, ahora si, me iré gateando por todo el puticlub, esto es una verdadera locura, son pocos los buenos videojuegos que tienen tanto realismo o interacciones con diversas actividades como lo es el GTA V, el que podamos tomar hasta embriagarnos, ir a clubes, conducir ebrio, y que cuando lo hagamos lo hagamos de manera pésima, entre esas y otras cosas más, es por ello que el GTA V se mantiene como uno de los mejores juegos de la historia, y son pocos los que logran igualarlo. Pero bueno aquí estaba yo, continuando con mi búsqueda de Trevor, había entrado a la oficina para ver si aquí estaba, pero no, aquí tampoco estaba Trevor, carajo, no creo que esté en el desierto, ya que en los últimos momentos de la historia del GTA V este pasa más tiempo en la ciudad de los santos, que en su caravana del desierto, solo quedaba una cosa más por hacer, y esta era llamarlo, ponerme en contacto con él para juntarnos, y luego de que lo ubicase, rechazarle la cita para seguirlo, es el plan, es lo que tengo planeado, mierda, suena ocupado, como es posible, es como si la situación estuviera en mi contra, porque, porque mierda, de verdad necesito poner esto en prueba, ya que este las curiosidades más impactantes que vi en el video, debo hacerlo, pero al parecer no podré, ya que Trevor está ocupado. Joder, pero será canalla, mírenlo donde está, el hombre más buscado, ahora es que vas a aparecer, todo este tiempo estuviste aquí no? Pues vale, es momento de hacerte un seguimiento, rechazé la cita como lo tenía previsto, y Trevor enseguida empezó a alejarse del lugar, es aquí cuando todo se pondrá en prueba, cuando por fin lo que quería hacer se iba a hacer, jaja, estaba algo ansioso, dejaba que Trevor poco a poco se fuese alejando, y me subí a la motocicleta, para de aquí en adelante seguirle, todo dependía de lo que este fuera a hacer, no sé si se subiría a un vehículo, no lo sé, no veo su camioneta por ninguna parte, este andaba a pies, no quería que me viese tan rápidamente o muy cerca, o que notara de forma rápida el que le estaba siguiendo, quería mantener el margen, y así ver que es lo que este haría, tal vez si no lo interrumpía podía descubrir otra cosa, algo nuevo, así que no quería perder esta oportunidad tampoco, esto apenas era el comienzo, debía ser algo paciente, ya que no sabía que cosa podía pasar, esto era como un experimento, lo que vi en el video, es que Trevor golpea a Franklin y lo noquea, asesinándolo y apareciendo luego en el hospital más cercano, y como les dije, no es solo Trevor con Franklin, esto lo podemos hacer con cualquiera de los 3 protagonistas, en el momento en que sigamos a uno de estos, llegará un instante en el que se cansarán y nos matarán de un solo golpe. Por acercarme mucho Trevor ya hizo su primer comentario al respecto de la situación, por lo que supuse que la moto hacía mucho ruido y llamaba fácilmente la atención de este, así que decidí cruzar la calle y abandonar mi vehículo en un callejón para seguirle a pies, y desde una distancia un poco más alejada. Jaja, creo que desde aquí no me verá, hay ciertos peatones en el lugar, y no creo que me vaya a anotar tan rápido, pero tampoco creo que Trevor vaya a hacer algo tan interesante, este lo que está es caminando por las aceras como una persona más, ya se podía notar un poco su angustia, debido a que Franklin le estaba siguiendo todavía, capaz llegaría ese momento que vi en el video, no lo sé, estaba ansioso por verlo, pero no quería arruinarlo tampoco, no sé, ya a partir de aquí empecé a sentirme un poco inseguro, ya no sabía si darle más largas al asunto, o acercarmele lo suficiente como para que me noqueara, al final ya había tomado una decisión, y fue la segunda, me le acercaría lo suficiente, para ver si ocurría lo que vi en ese video de youtube, Trevor ya estaba más que furioso, se podía notar por la tonalidad de su irritada voz, sentía que iba a pasar, sentía que iba a ocurrir, y si, apareció una escena con Trevor furioso y había noqueado a Franklin, joder, si es posible, si es posible, no sabía que esto fuera cierto, jaja, pude comprobarlo, lo puedo afirmar, esto es algo posible en el GTA V. Mierda, pero de la nada apareció una escena en el juego, en la que Trevor se encontraba a punto de ahogar a Franklin con gasolina, que, como es esto posible, aaaah, no se supone que aparecería en el hospital, de cuando acá esto ocurría, maldición, no lo creo, esto nunca antes lo había visto, y mucho menos en ese video de youtube, nooo, Trevor estaba torturando a Franklin, estaba descargando toda su ira con él, no lo creo, esto no me lo puedo creer, aaaah, mierda, mierda, aaaah, lo golpeaba con una llave inglesa, le quebró las rodillas, que es esto, se hacían varias transiciones de escenas, ahora Trevor forzajeaba con Franklin, como que no estaba intentando llevar a otro sitio, y Franklin reaccionó ante Trevor para defenderse, maldición, aquí comenzó una pequeña pelea entre estos dos, diablos, porque nunca me había percatado de esto, estaba alucinando, Trevor y Franklin dándose golpes a morir, esto sin duda alguna era algo oculto del gta 5, algo nunca antes visto, Trevor otra vez había atrapado a Franklin, esta vez lo había amarrado, que es lo que procede, que es lo que sucederá a partir de este momento, nuevamente otra escena aparecía, y en esta Trevor se subía a su camioneta, creo que ya sé lo que va a pasar, Trevor lleva a Franklin desmayado en la parte trasera, y lo irá a arrojar en algún sitio, nooo, como fui tan imbécil, como es que permití que esto pasara, estaba demasiado asombrado, y a la vez sentía muchísima culpa por todo lo que Trevor le había hecho a Franklin, yo fui el que causó esta mierda, aaaah, Trevor conducía a toda velocidad, se estaba dirigiendo a un sitio bastante alejado de la poca civilización que hay en el desierto, maldita sea, pobre Franklin, cual será su destino, Trevor es un psicópata y lo hará sufrir, nunca debí seguirlo, nunca debí hacer esta mierda, me arrepiento, nooo, ya podía ver lo que Trevor le iba a hacer a Franklin, lo cargó con sus dos manos por la vía del tren entre las montañas, y lo arrojó al vacío, mierda, aaaah, no, nooo, nunca debí seguir a Trevor, nunca debí dejar que esto me pasara, después de aquí el juego se oscureció y tuve que reiniciar mi ordenador para que nuevamente iniciara. ¡Gracias!